Este viernes 22 de abril, la Caja de Compensación Familiar del Cesar, CONFA Cesar, realizará la entrega de reconocimiento al maestro José Alberto Beto Murgas. El evento, que se desarrollará a las 10 de la mañana, será presidido por el director administrativo de CONFA Cesar, Fran Montero Villegas, y el director del Sena Regional Cesar, Jaime Namén Chavarro. Este será un reconocimiento a la labor que viene desarrollando Beto Murgas con su Museo del Acordeón, al contribuir con la historia y el patrimonio cultural de la región Caribe colombiana.